Son los mismos amigos de siempre, Luigi y la prima. La mamá es la que es muy diferente a cuando yo la conocí hace años. ¿Quiere conocer la casa? Sí, enséñanosla, van a matar. Tengo que ser hospitalaria, quiero que conozcan mi nueva morada. Aquí hay fotos, fotos leves, fotos familiares. Este es un mural donde, pues, hecho de tocho morocho, la milanesa empanizada, el pulpo a las brasas. Este es el cuarto de huéspedes. Ahora sí, mamá, aquí es donde se cierran los negocios, el despacho. Ay, está, no me gusta. ¿No le gusta? ¿De quién es este? Un poco de desorden. Ah, ok, ok. A mi mamá le dio un poquito de asquito la casa porque digamos que no está tan ordenada que digamos. Y bueno, son otras épocas, pero de que la vamos a pasar chingón, la vamos a pasar chingón. Ah, momento de poner la cola al burro. ¡Vamos! Organízate ese juego. Es que no sé cómo es, güey. Verga, yo ya no sé ni qué hacer en esta fiesta, toca ponerle la cola al burro, entonces... Aquí vamos. Tienes que atinarle, güey, aquí, aquí, aquí. Todos, todos te vamos a gritar, puede ser verdad, puede que no sea verdad. O sea, ¿a quién se le ocurrió? Ay, no manches, ya veo. Es un crack, güey. O sea, primero muy malo y luego ya, excelente. ¿Qué, verga, se ve o qué? Yo nunca juego a estas mamadas. Va mi mamá. Ah, va de la mamá de Karime. ¿Y qué tengo que hacer? Nunca he jugado a eso. Señora, yo tampoco. Nomás es pegarle la cola al burro. No, bueno, o sea, la mamá de Karime, yo estoy seguro que es virgen todavía. Oye, pero solo que me den una vuelta, tú sabes que yo me mareo mucho. Sin vuelta, sin vuelta. Ya está, ya está, estoy bien mareada. Vamos a bajarle dos rayitas. Golpe a vista, golpe a vista. Ahí, déjese ir. No, 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 ayúdame. A la izquierda. A Karime yo la veo muy, muy feliz. Aparte su mamá es a toda madre. Ahí, a la izquierda, a la izquierda. Ay, se lo pusieron de chile. Entonces, ¿en dónde? A la izquierda. Más a la izquierda. Ahí, derechito, derechito. A la izquierda. O sea, la mamá de Karime es Karime niña bien, si fuera una santa. Pero es Karime. Pues partimos el pastel y luego nos mandamos a la luna, ¿no? Sí, el pastel. Arre, arre. Llegó la hora de partir el pastel. ¡Morri, morri, morri! A pesar de que soy un hijo de puta, no le voy a embarrar el pastel a la mamá de Karime. ¿Qué fue tu cumpleaños? Va a ser suave, güey. Hace pocos días fue cumpleaños de Luigi. ¡Ese fue el nacer! ¡Ese fue el nacer! ¡Ese fue el nacer! ¡No mames! ¡No mames! ¡No queríamos, pendejo! Ya, cagué la fiesta. Cagué donde no se debía. Ya nadie va a comer pastel. Yo sí quiero pastel, güey. ¡Siempre pasa lo mismo! Siempre es embarrarlo, aventarlo. No, yo sí voy a comer pastel. Auxa del piso. ¿Quién va el pastel? ¿Quién va el pastel? ¿Quién va el pastel? ¿Quién va el pastel? Pues sí, mínimo, ¿no? Ya. Aquí nada se desperdicia. Ay, se terminó el video y te quedaste con ganas de más. Haz clic aquí y suscríbete a nuestro canal para que no te pierdas nada, pero nada de MTV. ¿Listo? ¿Ya? Suscríbete ahora.